Agarrarte y enterarte todo mi corazón Y hacerte mía, y solo mía Y hacerte mía, y solo mía Y mi, mi, mi I'll make you my girl G.R. G.R. Porque cansada estoy de besarte en sueños Y levantarme con la triste verdad Que soy inútil porque no cojo el riesgo De convertir en sueño a la realidad Y te seco a mi voz y pierda Mis manos tiempos Yo pierdo todo el control Quiero agarrarte y entregarte Mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!